Voy a continuar con el vídeo, entonces creo que íbamos por acá más o menos, por acá, bueno no nos faltaba mucho, íbamos por acá, ¿listo? Entonces continuamos viéndolo y aquí ya voy a iniciar. Cuando avanzaban, Pizarro aprovechaba la desunión para sumar aliados. Muchas comunidades querían librarse del dominio inca. Finalmente llegaron a Cajamarca el 15 de noviembre. El emperador, que estaba con su ejército en las afueras, dio alojamiento a los invasores. Se reunió con algunos de ellos y pactó una entrevista en la plaza de la ciudad, que llegó al día siguiente. Los españoles se habían posicionado... Muchachos, resulta que Atahualpa veía a los españoles como un aliado, como para poder subsanar esa división que tenían a causa de la guerra que había tenido con su hermano. Él cita a Pizarro en una plaza de alguna parte del imperio y pues resulta que todo termina siendo una trampa. Ahí es cuando Pizarro pues lo apresa, lo captura y pues ya vamos a ver qué sucede. Estratégicamente rodeando la plaza, Atahualpa entró en una litera, acompañado de un enorme séquito. A su encuentro salió Fray Vicente de Valverde con una biblia o brevario en la mano. Intérprete de por medio comenzó una suerte de requerimiento, pidiéndole que se sometiera a Dios. Atahualpa tomó el libro y tras inspeccionarlo lo lanzó rechazando todo. Pizarro activó entonces la emboscada. Los españoles salieron de sus escondites y tomaron la plaza. Matanza de por medio lograron capturar al Inca. La capital y la mayor parte del ejército, junto con sus generales, seguían intactos, pero con el emperador preso el imperio quedó petrificado. Pronto llegaron las negociaciones de un rescate. A cambio de su libertad, Atahualpa ofreció llenar una vez de oro y dos de plata la habitación en la que se encontraba. El Inca era consciente del interés de los españoles por esos metales, y tomaría tiempo cumplir la promesa. Mientras tanto, Almagro llegó con grandes refuerzos, y Huáscar fue ejecutado por orden secreta de Atahualpa, para que no fuera de ayuda a los españoles. Pizarro mandó a fundir el rescate, y el reparto comenzó en junio de 1533. En función de las cifras de los cronistas, algunos calculan que recibieron unos 6.000 kilos de oro y 11.000 de plata. Pero a pesar de haber pagado, Atahualpa no fue liberado. De hecho, fue sentenciado por varios cargos y lo ejecutaron el 26 de julio, tal vez por miedo a que liderara una rebelión. El siguiente objetivo fue tomar Cusco, la capital. Partieron en agosto, después de coronar a su propio Inca. Nombraron a Tupac Hualpa, también hijo de Huayna Capac, pero murió sospechosamente al poco tiempo. Lo reemplazaron con Manco, otro hermano y partidario de Huáscar. Buscaban ganarse el apoyo de esa facción, reduciendo la resistencia a antiguos generales de Atahualpa. También crecieron en el camino sus alianzas con las comunidades que buscaban liberarse. Si bien tuvieron varios enfrentamientos antes de llegar, lograron entrar a Cusco el 15 de noviembre de 1533. Con la ciudad en manos españolas, el imperio parecía derrotado. Pizarro decidió fundar su propia capital, porque la ubicación de Cusco complicaba las comunicaciones. Tras dejar parte de sus hombres en la capital inca, se fue hacia la costa y fundó Lima, la actual capital del Perú, en enero de 1535. Meses más tarde, Almagro partió hacia Chile, a explorar y tomar para sí nuevas tierras. Los conquistadores tendrían ahora parte de la culpa de reactivar la resistencia incaica. Con las fuerzas españolas separadas, Manco, el inca nombrado por Pizarro, vio una oportunidad para rebelarse. Engañó con promesas de oro a los españoles y consiguió escapar de Cusco a principios de 1536. Organizó entonces una rebelión, poniéndose al mando de miles de indígenas. Hubo ataques en varios puntos, pero el foco estuvo en Cusco. Para detenerlos, los españoles necesitaron sus aliados indígenas y todos los refuerzos que pudieron conseguir. Uno de ellos fue Almagro, que volviendo del sur ayudó a acabar con los ataques a Cusco en 1537, pero quedándose él con la ciudad. Manco logró escapar y se refugió en Vilcabamba, sobre las montañas. La resistencia de los incas de Vilcabamba continuaría por décadas, incluso después de la muerte de Manco en 1544. El último de los emperadores rebeldes fue derrotado recién en 1572. Esa resistencia se veía favorecida por las disputas frecuentes entre los españoles, comenzando por la guerra civil entre pizarristas y almagristas. Entonces, aquí yo creo que ya habla mucho de la división de los españoles, bueno. Pero entonces, para cerrar, una vez que ya el Imperio Inca es dominado, obviamente hubo varios sectores españoles que buscaban como un beneficio independiente. Y obviamente, pues, así se dio la disputa ya entre ellos, para poder controlar esas zonas. Obviamente, todavía teníamos la resistencia inca, que eran como especie de organizaciones guerrilleras, como por decirlo hoy en día. Y, pues, ellos hacían ataques constantes a los españoles para poder, pues, darles como tal la batalla que, pues, ellos nunca tuvieron, la verdad. Cuando ya pasa todo eso, pues, Pizarro es asesinado por esas mismas divisiones entre los españoles en Lima. Lo asesinan en Lima. Y, pues, obviamente, cuando tengan la oportunidad de viajar a Perú, pues, se van a dar cuenta de que hay mucha historia en torno a los incas, porque, pues, en ese territorio es donde más había la presencia de ese imperio y, pues, en donde más también hubo la presencia española. Entonces, ahí vamos a ver, los que tengan la oportunidad van a ver varios monumentos en torno. Se hicieron cuenta que habían varias estatuillas que mostraban en el vídeo. Pues, esa la mayoría están en el Perú, en torno a esa historia. Bien, ¿preguntas sin inquietudes hasta ahí? No, señor. No, señor. Bueno, entonces, muchachos, la próxima clase ya espero terminar la sesión teórica y, pues, haríamos ya nuestra sesión práctica en torno a este tema. Bueno, entonces, muchachos, muchas gracias por su tiempo. Nos vemos ya ahorita en OLE para hacer la socialización de sus trabajos. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe.